Desafuró el pelo allá de ese lado, ya listo. ¿A la izquierda? ¿Así? Sí. Hola, yo soy José Daniel Pacheco, soy bartender profesional y hoy les voy a enseñar a hacer un Tequila Sunrise. Para eso nos prestaron la barra de Outback, así que acompáñenme, bienvenidos. Bueno, el Tequila Sunrise es un hotel de playa. Bien, nos vamos con bastante hierro, bien, y comenzamos con el Tequila. Once y media. ¿De dónde sale la medida de once y media? Es como una buena proporción para que el coctel no quede tan fuerte. Vamos ahora con jugo de naraina, vamos a rellenarlo. Naraina, que se ha de poner. Que baje y que dé en el fondo. Que simule un atardecer. Media once de granaina y decoramos con media rodaja de naranja. Y ese es el Tequila Sunrise. De la banda de naranja. Aquí está. Gracias por ver el video.